Realmente estamos bastante contentos y bastante agradecidos. La Gilse fue una de las comunas más afectadas de la parroquia Cruzita, con una población de alrededor de 3.000 habitantes, 735 familias, y tuvimos una gran afectación de aproximadamente 300 casas catalogadas con sello amarillo. Y los que son rojos, afectadas, ya prácticamente colapsadas, son alrededor de 180 casas. Entonces el PNU está trabajando fuertemente en la reactivación económica de aquí la comunidad, recuperando medio de vidas, recuperando la confianza de las personas en tener una nueva oportunidad de superación. Llevamos hasta la fecha 28 viviendas demolidas totalmente, más 7 viviendas demolidas parcialmente, un 60%, porque como ustedes sabrán, las emoliciones las hacemos manualmente con las brigadas, y ya esas 7 viviendas que se intervinieron en un 60%, el resto 40% es con máquinas. Actualmente, bueno, al principio fue un poco duro porque éramos primerizos, pero ya después con el tiempo que ha pasado lo hemos acoplado y ya se va a volver un poco más sencillo, porque estamos ayudando como aquí en la comunidad, lo conocemos todos, nos estamos dando la mano y aparte llevamos algo de economía a nuestro hogar, a nuestra casa para mantener la familia. Estoy trabajando aquí, ya que nos han dado una oportunidad, yo, mi casa también está destruida, me la van a demoler. Me siento contenta porque por el momento no tenemos trabajo y ya que hay esta oportunidad. En este momento estamos cambiando unas cañas que fueron dañadas por el terremoto, en esta parte que ya está reemplazada, estas cañas se partieron y otras se salieron del sitio donde deben estar. Y estamos reforzando la estructura, teniendo los pies de amigo en esta parte y la parte superior. Ya tenemos un 80% de la estructura que hemos cambiado ya en esta estructura. Se hizo una primera evaluación física de las viviendas después del terremoto y se las categorizó de nuevo visualmente en rojo, amarillo y verde. Rojo siendo que son viviendas para demolición, amarillas viviendas en principio para reparación y verdes viviendas que están bien. Las amarillas con la salvedad de que hay que tener un uso restringido por el riesgo que posiblemente tiene. Se ha hecho aquí en esta comunidad después de las réplicas del 18 de mayo, una segunda evaluación. Lo que se vio fue que bastantes viviendas que estaban en amarillo pasaron a rojo por los mismos efectos de la réplica. Eso no toma en cuenta todavía algo que sí es necesario hacer, que es cuadrar todo eso con una evaluación de los suelos. La evaluación de los suelos lo que hace es determinar el tipo de suelo donde está construida la vivienda. Puede ser un relleno, puede ser una bajada. También se categoriza en rojo, amarillo y verde. Y en el fondo usted lo que hace es una matriz, que puede tener una vivienda amarilla en suelo rojo. Esa vivienda inmediatamente se transforma en rojo, se transforma en demolición porque es una vivienda insegura construida en un mal suelo.